La Rata 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 chino, la rata es uno de los doce animales Buda llama a los animales el primero que llega es el búfalo que es mi signo, y el búfalo viene así, el confiadote con su pecho, tú sabes y sus cuernos sacados para adelante, pero la rata se le había montado aquí en el hombro para descansar y cuando los animales llegan y Buda está allí sentado como estás tú en tu trono la rata se lanza y llega primero, por eso siempre un ariano de ese signo tiene doble energía de impulso, no es solo soñar yo sé que tú te has preparado tienes una cantidad de estudios detrás y una cantidad de preparaciones cuéntanos un poquito como ha sido ese camino de prepararse para llegar hasta donde estás, wow, bueno yo desde los 5 años, mis mamás, mis papás me metieron en clases de canto porque yo dije que yo quería ser cantante desde chiquita me dieron también la oportunidad de irme a Boston a estudiar ese género que a mi me encanta muchísimo que es el R&B luego aquí actualmente sigo con mis clases de canto porque yo considero que esto es una carrera que nunca se termina que tú más bien siempre tienes que ir adquiriendo nuevas técnicas, nuevas cosas porque nunca llegas a ser realmente profesional y bueno, para mí es lo principal o sea, tú puedes tener talento pero tienes que desarrollarlo hazme un favor mirando esa cámara dile a esa generación que hay que prepararse, mi amor que la cosa no es improvisada hay que prepararse la cosa no es improvisada gracias a la herencia sabes por qué yo siento que las redes sociales han puesto a tu generación en un tema de es fácil cualquiera llega cualquiera se lanza es cuestión de pegar tres minutos en YouTube y estamos allá no es así hay preparación detrás tu padre, tu madre, tu gente ¿apoya tu carrera? sí, gracias a Dios mis papás desde el principio desde el día uno que yo quería ser cantante me apoyaron de hecho mis hermanos también son cantantes entonces para ellos no fue ningún problema y el corazoncito de Marlene ¿no puedes contar? dedicado 100% a la música ajá enamorada de la música déme la mano acá a ver si eso es verdad déme la mano acá déme la mano acá porque usted no me va a meter a mí a una historia sí está 100% dedicado a la carrera y la música está diciendo la verdad pero yo veo aquí una felicidad muy importante una felicidad que tiene que ver fíjate tú esta es tu carrera ¿no? ok y este que está aquí es un lazo que llega más arriba entonces al final tu felicidad sentimental conyugal no solo apoyará tu carrera sino que te va a dar un rango de felicidad muy importante ¿con cuántos hijos sueña Marlene? ya sé que es muy temprano bueno con es que nosotros somos tres yo siempre he soñado con ser tres una familia grande ¿verdad? sí yo veo en tu iris esa participación yo te veo escribiendo y componiendo canciones para otros yo veo que tu carrera vocal es un sí como no un camino muy importante amén pero a la misma vez una preparación para una colaboración con otros artistas que hoy en día necesitan todos cantar en grupo y de alguna manera unirse la gente te recuerda mucho por ese éxito tuyo anterior que fue tan hermoso yo comete un abuso si te pido un pedacito de ese también no claro que no yo que te di el firmamento y en cada estrella te invité a volar nos prometimos el universo siempre tú y yo hasta el final ese género que tú trabajas requiere mucha preparación porque ese género no es un recitado un cantado es toda una cosa del alma cómo te preparas tú antes de subirte una tarima qué haces hago muchísimos ejercicios pero en cuanto a eso que me hiciste involucrar el alma yo soy bastante emocional yo de hecho intento en el escenario que la gente transmitir realmente lo que estoy sintiendo para que la gente se sienta conectada conmigo y bueno desde chiquita me encanta muchísimo cantar baladas entonces ahí me fui preparando hoy nos viniste muy blanco muy plateado muy gris muy dorado muy allí y yo veo para ti un color azul qué papel juega el azul en tu vida wow paz no sé el azul bueno a mí me encanta el azul pero no es mi color favorito para vestirte no para vestirme no yo veo un cielo azul para ti un cielo azul extranjero cuál es el sueño geográfico de Malé Europa Estados Unidos México México bueno puede ser Estados Unidos Estados Unidos veo una cosa del centro de los Estados Unidos hacia allá ahí queda Las Vegas claro del centro de los Estados Unidos hacia allá queda Las Vegas veo una cosa en ese sector hacia ti y veo una oportunidad muy grande ahí está tu amiga Britney haciendo cosas amén ese es mi sueño hay una dimensión donde los sueños se hacen realidad ya nos confesaste que es con estudio y trabajo yo sí quisiera saber si en verdad tú estás dispuesta a hacer todo lo que hay que hacer para llegar hasta allá porque permanecer Male es es este trabajo implica mucho trabajo hay sacrificios que te ha tocado hacer claro claro que sí desde chiquita bueno me han tocado muchísimas cosas duras sé que me faltan muchísimas cosas duras por pasar pero este es el medio que yo elegí esto es lo que a mí realmente me gusta hacer no me veo haciendo otra cosa que no sea esto desde pequeña se lo decían mis papás y bueno me fueron preparando desde pequeña para esto y para ir obstáculo tras obstáculo vamos a visualizarte en Las Vegas escribiéndole una canción a Mara Anthony tú haces ese ejercicio conmigo ok lo vamos a hacer con los ojos abiertos o cerrados como tú quieras ok vamos a ver el escenario así tipo las Vegas y entonces tú compusiste la canción y sales y el seguidor y las luces y de repente empieza a sonar el tema lo vas escuchando en tus oídos y ahí viene Mara Anthony ahí viene ese hombre a darte la mano y un beso ¿qué se siente Male? amén ahora sí ya puedes abrir los ojos ¿qué se siente? brutal es que ese es mi sueño toda la vida quería como que pensar en grande y sentir que estoy con artistas ya súper reconocidos que yo hoy en día veo en televisión y imagínate algún día estar en esa posición para mí sería increíble te tienes que convencer y yo lo veo en tus ojos yo te veo esa colaboración ¿cómo un cantante que canta sus temas maneja ese ese desprendimiento porque ok está bien te contratan para hacer una canción para otra persona y tú la entregas pero no se siente un poco como que uno está entregando un hijo pues sí claro claro bueno de hecho yo las canciones que escribo se tratan de mis vivencias de mis experiencias entonces a veces es como fuerte entregar una canción que es tuya y que la escribiste tú y que la quieres cantar tú en un escenario para que la gente sienta lo que tú sentiste o que la gente simplemente se sienta identificada capaz con una cosa de su vida pero tú la escribiste por otra cosa que tú por otra experiencia que tú viviste entonces es muy fino como las personas pueden tomar tu canción de otra perspectiva hay un cantautor venezolano ya fallecido Simón Díaz nuestro tío escribió Caballo Viejo y a Caballo Viejo le hicieron versiones hasta en japonés entonces yo creo que ahí está no solo la grandeza de alma de entregar la obra de uno sino saber que eso que tú escribes es un poema y que eso hará feliz o acompañará en su sufrimiento otras almas y desde ese punto de vista la música es también muy terapéutica ayuda a la gente a pasar su despecho ayuda a la gente en su emoción acompaña a la gente en su felicidad todo eso te bendice tú sientes la bendición de que la gente cante tus canciones y que tú seas quien los acompaña en su momento feliz o no tan feliz a lo mejor consolándolos de hecho cuando tú ves que cuando lanzas tu canción y la empiezas a promocionar la gente la comienza a conocer y te empiezan a mandar mensajes en Instagram diciendo un poco de cosas lindas sobre tu canción y de lo que les hace sentir la canción ahí se me paran los pelitos o empiezas a darte cuenta que bueno por lo menos yo darme cuenta que esto es realmente lo que yo quiero hacer yo canto terrible y canto en la ducha por eso abro la ducha para que la cosa aminore ¿qué se siente uno ir en el carro y que en la radio vayan sonando la canción de uno eso no es raro ah bueno te lo puedo decir mi mamá que las veces que ha sonado mi canción son puros gritos en el carro que a nadie como tú es muy fino es muy fino ¿de dónde sale ese tema de nadie como tú? ¿quién no es como tú? bueno yo intenté escribir este tema es una historia de amor una historia de amor que trata de esa persona que te mueve muchísimo el piso que te encanta y que por más obstáculos que hay en la relación tú quieres seguir adelante con esa persona tú crees en el amor tú crees en el amor de un hijo con esa cosa de que realmente eres la persona de mi vida ¿ya te has enamorado así? soy súper apasionada ¿ya te has enamorado así? sí parece que duele así que mejor no no insisto ¿algún proyecto nuevo que nos puedas contar? pues sí pronto voy a estar sacando mi disco completo voy a hacer un showcase que lo voy a estar publicando en mis redes sociales para que vayan mi disco se llama El Primer Paso porque es El Primer Paso y consta de 13 canciones que hablan del amor y el desamor y le tengo muchísimas expectativas al proyecto porque siento que son canciones que la gente se presenta y identificaba yo te deseo que tu primer paso sea el primero en una fila de éxitos y cuando estén en las redes con Mara Anthony sigan los éxitos te llamo cuidado con ese hombre habla con J-Lo primero mira que tiene una historia gracias Male por venir todos los éxitos del mundo y con ustedes ya venimos con más de los astros propicios